Lloraré, lloraré, lloraré las penas Lloraré, ay lloraré, lloraré, lloraré las penas Mi corazón está en tus manos, porque todo te lo he dado Y entrego en tu sufrimiento, creo que es una maltrata Estoy muriéndome, tus caricias y tus besos, estás llorándome la piel Mi corazón está en tus manos, y no puedo rescatarlo, no sé cómo se libera Mi corazón enamora, es la voz de tu amor Mi marabundo que agoniza de dolor Veo pasar las noches en mi cruda soledad